Yo la recuerdo ahora, como la primavera, anochecita o pelo, su gusto dice el beso, como amar la fiebre, que me llevo al rey, que soñamos con hijos, que nos tocó la playa, que ella ya me olvidó, en serio, yo no puedo olvidarla, que yo no puedo olvidarla, que ella, que ella que ha subido, y aquella caminata, como a la costa era, y el primer que miraba, que ella ya no brindó, y yo, yo no puedo olvidarla, que ella ya no brindó, 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 y yo no la recuerdo ahora, como recordar, que ella la primavera, que ella ya no brindó, que ella ya no brindó, que ella ya no brindó, y yo, yo no puedo olvidarla, Gracias.